Anthony James Highlights, LPB Venezuela, 2013 Gana Toros el salto inicial Anthony Lamarien, se la da Anthony Johnson Debajo del canasto y la entierra Lorenzo Wade para los dos primeros puntos de la noche Y que forma de volver de Lorenzo Wade, dos partidos ausentes este jugador norteamericano Que en alguna de sus veces es muy ofensivo, otra se sacrifica en defensa Y ya estrena la pizarra por parte del equipo estado El balón con Toros, Anthony Lamarien busca juego, se la da Tapipa Alejandro Barrios se la saca, Ken Jordaneta El balón corresponde a Toros Y recuerden que este compromiso llega a todos ustedes gracias al gobierno bolivariano del estado de Aragua Y del Instituto Regional del Deporte de Aragua, IRDA Anthony Lamarien se la da Anthony Johnson Johnson es marcado por Garrison, se levanta Johnson y son dos puntos Para Anthony Johnson sobre la marca de Travis Garrison El balón con Toros Anthony Lamarien hace una pausa larga, le caen dos Busca juego, va por el canal del medio, la lanza y anota Anthony Lamarien Gana Toros, seis por dos, comenzando el encuentro acá en el Rafael Romero Bolívar de Maracay Y los seis puntos de Toros Aragua, todo de la mano de sus jugadores importados Siendo los ofensivos hasta el momento César Silva se levanta y falla El balón con Gaiteros, la tomó Garrison, ahora con Toros La tiene Anthony James Se la da a Tapipa que lanza de tres Súmele tres Y Tony Ruiz pide tiempo En el partido anterior para dar, en el partido del día viernes Viernes y sábado estuvo sentado Lorenzo Wade para darle la oportunidad del debut de Anthony Lamarien Precisamente la tiene Anthony Lamarien, penetra a Anthony, lanza a Anthony, convierte a Anthony, recibe la falta Para Anthony, su cuarto punto de la noche La falta Es la primera para el jugador número 24, Ken Jordaneta Y la segunda para el equipo de Gaiteros, también el equipo de los Toros Aragua Acumula dos faltas en el inicio de este primer tiempo Llega a cinco puntos Anthony Lamarien Anthony James Enmarcado por James Miller Agarra una cortina, le caen dos La pelota con Lorenzo Le dan espacio, penetra Lorenzo Se la da a Urbina, que lanza a Urbina y son dos puntos Para Jesús Urbina A Eduardo Pichi Torres Falla el balón con Toros Anthony James se la da a Tapipa Tapipa se levanta y son dos puntos Para el equipo de Toros Los primeros dos puntos Dos a dos acá en el Rafael Romero Bolívar Jugador Anthony Lamar James El nuevo integrante del quinteto ha estado, muchachos Y que hasta ahora se ha visto muy bien, rotando la esférica Un jugador que es insistente de cara al aro Pero rota y busca tratar de abrir brechas Para que sus compañeros tomen esos tiros totalmente solos Sí, y era más que todo Juan Luis Conversamos con parte del cuerpo técnico de Toros Era para darle esa utilidad Como piloto Y que Kelvin Peña pueda ser un dos natural Que tenga mayor opción De ser el hombre que ejecute los tiros El balón con Toros Aunque yo tengo la impresión de que este jugador es ofensivo también Entonces que ahorita tiene que jugar para el equipo Ver ciertas situaciones Ahí lanza precisamente Anthony James Y ahí están los dos primeros puntos De Anthony James en Venezuela Yo creo que este jugador es muy ofensivo Porque sus números en la universidad sí lo indican Eduardo El Pichi Torres la saca con RL Horton Horton con Guzmán Este con El Pichi Torres El Pichi falla Que Luis Ramírez se la da a Anthony James Anthony James busca juego Lanza James Recibe la falta y anota Y se estrena en el marcador A diferencia de ayer Que la banca del equipo Panteras de Miranda No había anotado sino hasta el tercer periodo Hoy lo hace en el propio inicio del primer cuarto Ahí está el primer triple de Anthony James Y se encarama como el mejor anotador de Toros Con siete puntos El mejor donde tres Falla, la tiene esta pipa Se la da a Anthony James Que se está metiendo al público en el bolsillo En su debut acá en Venezuela Anthony James va hasta el aro Lanza y recibe una nueva falta Anthony James ha sacado tres faltas En lo que va del encuentro Y además muchachos Muy bien el trabajo defensivo En este costado de Toros Aragua Aunque Panteras de Miranda Tuve esa segunda oportunidad de tomar el rebote Muy bien la defensa Obligando a Juan Herrera a sacar la bola Y ahí veíamos el accionar de Anthony James Donde se acaba la falta del jugador Héctor Díaz Anthony Lamar James Balón arriba Y tiene ocho puntos acá en su debut En el primer cuarto en Venezuela Ahí está Julio Toro Está Rafael Escalante Y bueno, buena noticia para los Toros Es muy rápido este Anthony James Balón arriba Y también anota Y bueno Bien, va a comenzar el segundo periodo Gana Toros 25 a 19 Este Toros Es completamente distinto al Toros De hace tres semanas atrás Ali Mendoza Otra cara la que le dieron Tanto Lorenzo Way Como el jugador Anthony Johnson Y este es Anthony James Súmele tres Bueno, doce puntos para el debutante José Manaure Penetra Sale nuevamente donde Anthony James Se la da a Boris Fernández Boris la pierde La tiene Juan Herrera La echa allí Donde Edgar Sifonte Sifonte la pierde Mira como robó esa pelota Increíble lo que hizo Anthony James Pequeño escurridu hizo Y muy rápido Tal vez muchachos Es difícil cuando un equipo tiene un esquema Y se mete tan pronto en problemas de falta Y esto es lo que le pasó A Panteras de Miranda Y su importado principal Como los R.L. Horton No ha producido en la noche de hoy Anota allí Anthony James Tiene 14 puntos en la noche de hoy Juan Luis lo dijo todo ahorita Sí, ya dio la pista completa Hay que darle pista a nuestros televidentes No hay que ser tan injustos La baja R.L. Horton Muy rápido este piloto Lo marca Edgar Sifonte Anthony James Recibe falta de Edgar Sifonte Y apenas la primera falta Para el equipo de Panteras de Miranda Distinto A los dos cuartos anteriores Cuando En el inicio De cada uno de esos periodos Se llenaron de faltas El equipo Visitante Anthony Johnson Se la da a Kelvin Peña Le dan la línea final No puede penetrar allí Buena marcación de R.L. Horton Asistencia Bajo Laro Nuevamente con Anthony James Que lanza Y son dos puntos Para Anthony James 6 puntos en su debut Y Anthony James Debe tener por lo menos 90% en tiros de campo No ha fallado O son pocos Los tiros que ha fallado Este jugador norteamericano Anthony James James Penetra Lanza Falla Coge el rebote Anthony James El más pequeño de la cancha Y recibe falta de Juan Herrera Esto es tener mala suerte Panteras No pudo tomar el rebote Y el más pequeño de la cancha Se los agarró allí Que lo empeña Con calma Gana toros cómodamente 5 con 10 por jugar Hay que mantener la ventaja El pollito Allí se la da a Anthony James Deja regado a Roque Osorio Y le convierte dos puntos Anthony James 18 puntos La noche de hoy Debutando Ahora la baja Lorenzo Webb Se la da a Anthony James Lo marca James Marca doble paso Lanza Y convierte Muy bien allí Para Anthony James Tiene 7 puntos Gana por 9 La visita Gana Gaitero 66 por 57 43 segundos por jugar De este tercer periodo Anthony James Lanza y convierte 9 puntos Para Anthony James Ese que está en pantalla De Tele Aragua Potencia Deportiva El balón con toros 10 segundos De este tercer cuarto Anthony James Le pone velocidad Va hasta el aro Y convierte Anthony James Queda uno Lanza Y No entró el balón 9 minutos por jugar De este último periodo Kenia Urdaneta La saca Donde Joyfer Díaz Joyfer Penetra Lanza Y falla La tiene Tapipa Barrios Alejandro Se la da a James Lanza a James Y convierte Anthony James El máximo anotador De toros Con 13 puntos Su promedio Es de 18 Palón arriba Y convierte También Con razón Mando a enderezar El aro Porque si no No la metía Tiene 24 puntos La noche de hoy Ese que estaba En pantalla De Tele Aragua Gana Gaiteros Por 9 73 a 64 7 con 30 Por jugar Convierte ahora Anthony James Llega a 15 puntos Creo que le van a dar Todas las pelotas A Anthony James Tiene la mano caliente Por toros Balón arriba Y falló los dos Bueno Creo que esto lo empabó Bueno el Montedio O está ayudando A los toros Con ese comentario El balón Con Anthony James El piloto de toros James La saca Donde Tapipa Que lanza De 3 Sumenle 3 Para Alejandro Tapipa Barrios James Miller Se la da A la corta Anthony Johnson La vuelve a ganar Miller Le queda González Falla González La toma Anthony Johnson El balón Con Anthony James Va a penetrar La saca Donde Tapipa Que lanza De 3 Falla La toma Lorenzo Güell Recibe falta Y vale la canasta Increíble Como Edward Santana Se quedó solo Y ahora tiene 24 puntos La noche de hoy Se cae Y pierde el balón El jugador De toros Ah y le queda Allí abajo Sube Va Para En contra De Anthony James Anthony James Ahora si No Fue la apreciación De los árbitros Y le dieron la esférica Al equipo visitante Anthony Lamar James Anota su punto 19 Está por encima De su promedio Las dos jornadas anteriores Anotó 18 Hoy tiene 19 Toro se pone por 1 Cuando quedan 2 Con 12 por lugar Y el público Mete bulla Can al Rafael Romero Bolívar Aplauden A Anthony James 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 A Anthony James